Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 10 de abril. Estamos saliendo en vivo, en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hoy ha venido un gran invitado. En un momento voy a conversar con el padre José Palmar. Un valiente, lúcido, crítico de la dictadura venezolana. Lo han perseguido, lo han hostigado. En enero tuvo que irse. Y vive a salto de mata. Predicando con el ejemplo. Un sacerdote católico que ha puesto su vida al servicio de la causa de la libertad en Venezuela. El gran padre José Palmar. No se lo pierdan. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. Ayer por la tarde noche, la policía colombiana irrumpió en la casa de uno de los exterroristas de las FARC. Alias Jesús Santrich. Había sido mano derecha de otro terrorista prominente de esa organización, las FARC, Iván Márquez, durante las negociaciones en La Habana. Bueno, la policía colombiana junto con la norteamericana, junto con la DEA, algunos de los agentes de la DEA posaron como compradores de cocaína, consiguieron contundentes pruebas contra Jesús Santrich. Este sujeto, exterrorista de las FARC, que gracias a Santos tenía ya una banca asegurada en el Congreso colombiano, se había dedicado al narcotráfico después de sellado el acuerdo de paz, violentando, como es obvio, el espíritu de ese acuerdo de paz. De modo que la policía lo ha capturado y el presidente Santos lo anunciaba así. El fiscal general de la Nación me ha informado que como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes, contundentes y concluyentes, que demostrarían la responsabilidad del señor Ceusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo. Santos insinuó que no le temblará el pulso para firmar la extradición de Jesús Santrich, que en vez de ir al Congreso colombiano, vendrá de la mano de la DEA a un calabozo aquí en los Estados Unidos. Lo que demuestra esto, entre muchas otras cosas, es que este sujeto de baja calaña, de ínfima catadura moral, no merecía representar a los colombianos en el Congreso porque fue un terrorista y un narcotraficante, y luego del acuerdo de paz no se arrepintió y siguió siendo un narcotraficante y un terrorista. Seguramente se quedó corto de dinero, se reunió con sus conjurados y apandillados, cayó en la trampa de la DEA, querían vender cocaína aquí en los Estados Unidos por valor de 15 millones de dólares, y muy a su pesar, el presidente Santos, que ha sido el padrino y protector de las FARC, tiene que admitir ahora que uno de sus beneficiarios, alias Jesús Santrich, siguió dedicándose al narcotráfico. Esto algo demuestra. Demuestra por lo pronto que no había propósito de enmienda, ni de arrepentimiento por parte de estos cachafaces. El fiscal general colombiano Martínez dijo que tiene, junto con la DEA, claro, abundantes pruebas contra Santrich. Santrich será extraditado, y en realidad deberían ser extraditados también Timochenko y Márquez, entre otros, porque yo estoy seguro de que Santrich mandaba cocaína después del acuerdo de paz, esto es lo particularmente grave, ¿no? Continuó siendo el arco con la complicidad de Timochenko y de Márquez, no tengo la menor duda al respecto. Y con ese dinero seguramente financiaban las actividades partidarias políticas de las FARC. ¿Quién es Jesús Santrich? Bueno, el noticiero Caracol de Colombia nos hace un brevísimo perfil. Solo quiero hacer este apunte, y lo verán en el video que voy a propalar a continuación. Cuando a Santrich en Oslo le preguntaron, ¿usted va a pedir perdón a las víctimas de las atrocidades de las FARC? De los secuestros, de los asesinatos, de las violaciones a chicas menores de edad obligadas luego a abortar, respondió cínicamente, con una sonrisa taimada de hiena, quizás, quizás, quizás. Estos dos rufianes, estos dos zampones, deberían estar presos, por lo pronto en Colombia, por todas las tropelías, los desafueros, los crímenes que han perpetrado, no premiados por el Estado colombiano, con bancas en el Congreso, bien remuneradas por el erario público, al mismo tiempo que siguen delinquiendo. Esto es lo escandaloso. No contentos con haber logrado la absoluta impunidad y el premio de ser senadores y representantes en el Congreso colombiano, estos fascinerosos siguieron siendo narcotraficantes. Porque Santrich en La Habana era mano derecha de Iván Márquez. Téngase en cuenta que cuando la policía ayer ha entrado en la casa de Santrich, uno de los tres cómplices, de los que estaban preparando la cocaína para vendérsela a la gente de la DEA, que posó como un comprador y los hizo caer, lo mismo que la DEA hizo caer en su día a los narcosobrinos de Maduro y Cilia, uno de ellos, de los cómplices de Santrich, era, es, sobrino de Iván Márquez. Este sujeto, que todo el mundo creía que era invidente, no, que es ciego. Pero se ve que a la hora de contar los billetes de los narcos no es tan ciego, no, es ciego de un ojo, nada más. Con el otro cuenta los 15 millones, pesa la cocaína, pruebe el alcaloide, o sea, tan ciego no es. ¿Ah? Tan ciego no es. Porque hace negocios de 15 millones de dólares, como usted y yo vamos a hacer Big Eleven a comer un huevo duro, ¿no? Así que tan ciego no era este Santrich. Y luego su compañero Iván Márquez, que ya está tranquilito, contento, porque aseguró una banca en el Senado, nadie votó por él, pero ya es senador, bien pagado, por supuesto, un gran sueldo, chofer, auto con gasolina, viajes. Iván Márquez, en vez de decir pido perdón, porque mi compañero Santrich es un narcotraficante, no, amenaza a Santos y dice, bueno, el acuerdo de paz está en una fase crítica. En otras palabras, lo que pide Márquez es paz, paz y paz para seguir delinquiendo. Tras la detención con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico de Jesús Santrich, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc, nacido tras la desmovilización de la guerrilla homónima, aseguró que el acuerdo de paz de Colombia está en su punto más crítico. Así lo informó el número dos de esa organización, Iván Márquez. Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. Bueno, yo ojalá que este vaya preso también, y Timochenko también, y todos sus apandillados y cómplices secuaces. Entonces, acá no está en juego la paz, no, acá lo que está en juego es que esta gente no se ha arrepentido, y esta gente sigue quebrando la ley, y sin embargo, Márquez habla también como un supremo pontífice de la moral, y dice que bueno, que la culpa de esto la tienen los Estados Unidos, que quieren sepultar el acuerdo de paz. La detención de Santrich hace parte de un plan orquestado por el gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía Colombiana. Márquez dijo que ese supuesto plan tiene el propósito de decapitar la dirección política de su partido y de sepultar los anhelos de paz. Que amenaza extenderse a toda la descomandancia fariana con el propósito de decapitar la dirección política de nuestro partido y sepultar los anhelos de paz del pueblo colombiano. Pero si son descarados estos sujetos, ¿no? Son realmente descarados. Los han pillado, metidos en un negocio de narcotráfico, todo está grabado, documentado. No es una conspiración maléfica de Estados Unidos. No, es que Santrich quería seguir siendo un narcotraficante, extrañaba el dinero fácil de los narcos. Y este Márquez pide reunión inmediata con Santos. El proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. Al presidente de la palabra, que cumpla el acuerdo y la palabra empeñada, refrendada recientemente. Le solicitamos reunión de urgencia. Yo digo, en el avión que va a traer a Santrich acá, el avión de la DEA, caben más, ¿no es cierto? Si hay ocho, diez asientos, que se traigan a este Márquez, a Timochenko y a tres más. Todos ellos siguen siendo criminales. No solo no han pagado por sus crímenes, es que no están arrepentidos. Siguen delinquiendo. O sea que esto es para Santos la última humillación pública, ¿no? El más indecoroso bochorno. Él confió en ellos. Santos dijo, no, están arrepentidos. Quieren venir a ser parte de la democracia. Ya no van a seguir siendo mandoleros, tiratiros, subversivos. Y aquí estamos. Siguen siendo criminales. Tenemos que ir a la publicidad. Más adelante les voy a contar todo lo que ha pasado en Venezuela. Hoy, por supuesto, estoy en deuda con ustedes. Todos los videos de la actualidad venezolana. Y luego viene un grandísimo invitado, el padre José Palmar. No se lo pierda, ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Pocos venezolanos han sido tan valientes en enfrentar a la cruel dictadura de ese país como el padre José Palmar. En un momento voy a tener el honor de conversar con él. No se lo pierdan. Vamos a la actualidad venezolana. Hace semanas, hace poco, el dictador Maduro amenazaba con ir a la cumbre de las Américas en Lima este viernes 13 y sábado 14 de abril. Lo decía en estos términos patibularios. Llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Incluso corría el rumor de que estaba pensando ir él junto con el doble que lució en una cumbre de Panamá. Hoy la cadena Fox, usualmente bien informada, dijo que Maduro está asustado de ir a la cumbre de Lima porque ayer el Tribunal Supremo en el exilio de Venezuela ordenó la captura de Maduro. Y bien podría ocurrir. No olviden ustedes que cuando han confesado sus delitos los sobrinos de Maduro y Cilia, allí la DEA puede tener evidencia que comprometa al elefantiásico dictador venezolano. Ahora Maduro dice que no va a Lima porque es una pérdida de tiempo. Pero la verdad verdadera es que esa cumbre no está en nuestras prioridades, nunca ha estado. En esa cumbre no hay ningún tema que se vaya a decidir. Esa cumbre es una verdadera pérdida de tiempo. Pero además el gobierno del Perú, de manera ilegal, inamistosa, retiró la seguridad mínima que un presidente necesita para ir a alguna cumbre. Retiraron la seguridad toda la delegación de Venezuela. Por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14 en los que conmemoramos la derrota del golpe de Estado del año 2002. No llovió, no. No tronó, no relampagueó y no fue. ¿Por qué no va? Porque tiene miedo. Tiene miedo de no tener seguridad, guardaespaldas, fornidos, protegiéndolo. Tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo de que lo arreste la Interpol. Pues sabe que es un delincuente, que es un criminal, que es un genocida. Bueno, recientemente un senador norteamericano del estado mormón de Utah visitó Caracas y estas fueron sus palabras desoladoras. Pero también hoy en Buenos Aires, acompañado de Rajoy, que no tirarán la toalla y seguirán dando la batalla hasta que Venezuela sea libre. Y por último, decirles que lamentamos compartir una visión tan negativa de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Claramente Venezuela hace rato que se han dejado de respetar los derechos humanos, el nivel de atropello con que ha actuado el gobierno de Maduro respecto de los ciudadanos venezolanos es tremendo, que desconocemos el resultado de la elección, que le harán la fecha que se le ocurra, pero eso no es una elección democrática y que seguiremos reclamando por una salida democrática para el pueblo venezolano. Macri se permitió también, en un tono más distendido, bromear con Rajoy sobre fútbol. Agradeciéndole, diciéndole que no se crean que ese resultado del 6 a 1 en un amistoso significa nada, que en el Mundial capaz que tenemos revancha en un cuarto de final y con Messi en campo nos tenemos toda la fe de poner las cosas en su lugar, como corresponde. Y eso, por supuesto, espero que si nos toca ganar, no va a dañar en absoluto la relación de afecto entre Argentina y España. Muchas gracias, presidente, nuevamente por visitarnos. Rajoy encajó la broma y respondió. Y ya para terminar de verdad, es verdad que el partido era amistoso, pero aún siendo amistoso, no es lo mismo un resultado que otro. En cualquier caso, todo eso ya es historia de la humanidad y volveremos a vernos pronto. Eso esperamos. Gracias. Bueno, yo espero que pronto no solo ocurra el Mundial de Fútbol, que captura nuestra enorme curiosidad, pero sobre todo que los venezolanos puedan tener un presidente a la altura de estos señores, ¿verdad? Uno puede estar en contra o a favor de Rajoy o Macri, pero son incuestionablemente líderes democráticos, elegidos de un modo legítimo por los ciudadanos de sus países. Venezuela se merece eso y nada menos que eso. No se merece esta dictadura acanallada. Bueno, un rostro particularmente promiscuo, ¿no? Repugnante de esa dictadura es el de cabello. Igual de repudiable que Maduro, cabello le da esta suerte de orden encubierta a Tibisay Lucena. A semanas del 20 de mayo, cabello le dice a Tibisay Lucena no se te ocurra adjudicarnos menos de 10 millones de votos. Ya saben ustedes que en Venezuela no hace falta ir a votar, ¿no? Los que amañan, envician el fraude, saben cuántos votos van a sacar antes de que la gente salga a votar. Nicolás Maduro está ahí porque el comandante Chávez le dio una orden. Le dio una orden al hermano Nicolás Maduro. Y ahí está cumpliéndola con todos los ataques desde afuera y desde adentro. Nos hemos propuesto una meta, 10 millones de votos. Nos ha costado llegar a esos 10 millones de votos. ¿Será posible en estas elecciones? Pareciera que las condiciones están dadas para alcanzar esa meta en estas elecciones. Depende de nosotros. Depende de nosotros elmovilizarnos. Y no miente cuando dice depende de nosotros, depende de él, de Cabello, de Padrino, de Reverol, de Maduro, quiero decir, y de Tibisay. Son 8 o 10 personas. Tibisay, por supuesto, ya Cabello le pidió 10 millones, Tibisay le va a dar 12 millones. No, no se va a quedar corta. Y luego Cabello se jacta de que hay 5 millones de militantes en el partido de gobierno. El Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo una iniciativa de carnetizarse. Ya vamos por 4 millones 903 mil carnetes venezolanos y venezolanas con carnet en la mano del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y Lenia me decía antieras ya en el panteón que el PPT también quería que los ayudáramos a carnetizarse. Es una forma, ¿vale?, de tener allí y ojalá todos pudiéramos nosotros estar bien seguros y tener cada voto amarrado. Amarrado. Y cuando digo amarrado es en el mejor de los términos. En el mejor de los términos. No, no, en el mejor de los términos no. Cuando dice amarrado quiere decir, si tú no votas por nosotros, si tienes el carnet y no votas por nosotros, vas a sufrir represalias. Habrá consecuencias. Te despediremos, te perseguiremos, te espiaremos, te humillaremos. Es que piénsatelo bien. Y luego Cabello más directamente amenaza a la gente de no seguir recibiendo bolsas CLAP. Bueno, Cabello él mismo es una bolsa CLAP, ¿no? O sea, que habla de sus colegas. No, porque ahí anda la derecha. Están amenazando que si no votas no te entregan la bolsa CLAP. Carajo, ¿y quién es que la está entregando? La está entregando Nicolás Maduro como presidente. No es amenaza. Es que no la entregarían, si aquí gana Henry Falcón, no la entregarían bolsa CLAP a más nadie, más nunca. No habría, no habría educación gratuita. No lo escucharon. Que entre sus planes inmediatos está la dolarización, que es una violación a la Constitución. Falcón, por su parte, que según dicen las encuestas de este reportaje, yo no les creo, aventaja por siete puntos a Maduro, dice que no se va a retirar. El candidato opositor en las presidenciales de Venezuela, Henry Falcón, dijo el lunes que seguirá con su campaña. No vamos a retirar la candidatura. Candidatura ganadora no se retira, olvídense de eso. Falcón aventaja por siete puntos porcentuales en intención de voto al mandatario Nicolás Maduro, de cara a las presidenciales venezolanas del 20 de mayo, según una encuesta de la firma Data Analysis. Al preguntar por quién votarán en los comicios a quienes están muy seguros de participar, Falcón obtiene 41,4% de apoyo, mientras que Maduro alcanza el 34,3%, según el sondeo divulgado por el equipo de campaña del exgobernador opositor. Y yo hoy le digo desde aquí a Maduro, pero que estoy esperando el debate, donde diga, cuando diga y el tiempo que quiera. ¿Será que la cúpula de la dictadura venezolana ha decidido remover a Maduro sin que Maduro lo sepa? ¿Será que el 20 de mayo tarde en la noche le van a dar a Maduro la ingrata noticia de que ha perdido? ¿Y sacan a Maduro para poner a Falcón y todo cambia para que nada cambie? No lo sé. Algunos amigos míos me dicen que eso es lo que están tramando. Y que todos saben el complot menos Maduro y Maduro se va a enterar tarde, ¿no? Y luego lo despachan como embajador en La Habana. Para terminar, porque viene el padre José Palmar, esta noticia es muy interesante. Si ustedes tienen familiares que todavía están en Venezuela y que quieren irse, o que se han ido y no encuentran el lugar donde estar bien, hoy el presidente chileno Piñera anunció algo importantísimo. Chile va a recibir a todos los venezolanos, de cualquier edad, ¿eh? De cualquier edad. Les va a dar una visa democrática válida por un año, para vivir, para trabajar. Prorrogable por un año más. Cumplidos esos dos años, se puede aspirar a la residencia permanente chilena. Y Chile, créanme, es el país más próspero y más civilizado en este momento de América Latina. En el caso de ciudadanos venezolanos, y tomando en consideración la grave crisis democrática que actualmente afecta a Venezuela, y recordando la política humanitaria que tuvo Venezuela, que acogió a muchos chilenos en tiempos que ellos lo necesitaban y que buscaban refugio a sus fronteras, se crea una visa de responsabilidad democrática, la que deberá ser solicitada en el consulado chileno en Caracas u otros en Venezuela, y que otorgará un permiso de residencia temporal por un año, prorrogable por una vez, y que también permitirá la solicitud de la residencia definitiva. Bueno, tomen nota, queridos hermanos venezolanos, que Chile les abre las puertas, con residencia temporal de un año, de dos y definitiva. Tenemos que ir a la publicidad. Saludo y aplaudo al presidente Piñera. Ojalá hubiera más presidentes de América Latina que imitaran ese ejemplo digno. Regresamos después de la pausa con el padre José Palmar. No se lo pierdan, es un furibundo crítico de los abusos y las tropelías del Chaví. Ya regresamos. Ruego a quien corresponda ayudar al padre José Palmar ahora cuanto antes. Regresamos después de la pausa. Yo digo sería lindo que el padre Palmar tuviera un espacio en Actualidad Radio, en Caracol, en alguna de estas grandes radios en español aquí en la ciudad. Vamos a ayudarlo. Gracias a todos por vernos esta noche, por venir aquí al estudio, por acompañarnos desde sus casas. Nos vemos mañana a la hora de siempre, nueve en punto de la noche. Gracias, buenas noches, hasta mañana.